Hola Luis, fuiste un innovador y un visionario en el mundo del tenis, creando tus cursos, los cuales han formado a muchos técnicos en todo el mundo. Pero después de 30 años te has convertido en leyenda, y a las leyendas solo se puede que reconocer su trayectoria. O sea que muchas felicidades a ti y al registro profesional por celebrar 30 años de existencia, un éxito que muy pocas compañías pueden decir. A seguir con fuerza, un abrazo, y a por 30 años más.